Si te gusta la locución comercial, ando grabando unos spots para el mismo lugar, pero con diferentes intenciones. Así que te muestro en la computadora cómo suena un estilo regional, un estilo más tropicalón y, por supuesto, un estilo más pop. Es la misma voz en tres intenciones diferentes. Y esto es lo que hacemos todos los días. Si gustas algo personalizado, no dudes en contactarme. Les voy a poner la primera intención. Tabu Launch trae para ti los sábados de despecho y descontrol. Ven a disfrutar de una velada llena de música y emociones, donde podrás cantar a todo pulmón tus canciones de despecho favoritas. Reúne a tus amigos, saca el dolor del corazón y descontrólate al ritmo de la noche. Y también tenemos el género grupero. Esto es un poquito más regional. Suena así. Este y todos los domingos son de cantina, Sundays, en Tabu Launch. Disfruta de una noche llena de música y tradición con los mejores grupos norteños. Cierreños, bandas, sinaloense y el típico mariachi. Siente el ambiente como si estuvieras en la Ciudad de México. Y deja que la música te llene. Y también tenemos una intención para el estilo más tropical. Este es un estilo más dinámico. Viernes de Salsa en Vivo con Latin Swing en Tabu Launch. Ven a disfrutar de una noche llena de sabor con la talentosa banda Latin Swing. Así que ya lo sabes, grabamos todos los días, todos los estilos o los estilos que más podamos. Si nos ajustamos, por supuesto, a tu presupuesto. No olvides mandarme mensaje de WhatsApp o como gustes contactarme, mensaje por privado. Estamos a la orden, entregamos en 24 horas. Saludos.